Me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso y me alcanza Bueno, The Pretender no era Big Miss y no era The Pretender con Foo Fighters Buena música y nada, hacia la sección de alto parlante que tenemos al final del programa Y por lo pronto nos vamos con nuestra experta antropóloga en sexualidad Tilsa y su sección Rabo de Nube Buenas noches, Tilsa Buenas noches ¿Qué tal? Ahora nos vienes con un tema interesantísimo, como siempre Muy rico la manera en cómo lo vas desmenuzando, en cómo lo vas analizando Se trata del cuerpo placer Sí, hoy quería complementar con lo que estuvimos viendo la semana pasada Quiero enfocarme, bueno, esta semana sería en lo que es el cuerpo placer Y la siguiente en lo que es el cuerpo dolor, que son los dos cuerpos En los que se está articulando el cuerpo contemporáneo Bueno, el cuerpo en nuestra contemporaneidad es objeto de origen de placer Y angustias Para muestra podemos referir toda la industria que se ha desarrollado para mantener al cuerpo sano En una mente sana, entre comillas Pareciera que somos una cultura volcada a la apariencia Si nuestro cuerpo no nos es placentero, nos es angustioso Dietas, gimnasios, centros de cirugía plástica Alimentos especiales, centros de cuidado y relajación Son solo una pequeña lista de los servicios Productos que giran en torno al cuerpo idealizado Debemos llegar a ser con el sudor de la frente Como el chico y chica Que aparece en cada anuncio de televisión La simbólica del cuerpo Se nos impone y se encarna Dando pie a la construcción de un cuerpo social A partir de pedagogías desarrolladas con este fin Se han construido un imaginario Que es atravesado por la idea de la instrumentalidad Al equipararlo con la máquina que debe elevar su rendimiento Y como toda máquina es también un lastre para el sujeto que la posee Pues el rendimiento decae conforme pasa el tiempo El cuerpo se lee desde la racionalización de sus impulsos Una economía corporal con todo el sentido capitalista Ya que no se trata de sentir Sino de traducir la energía y el cuerpo en capital Nuestra cultura valora la juventud y la vejez Al grado de considerarla una enfermedad sin cura El sujeto rende su cuerpo Nuestra cultura ha sostenido un distanciamiento Entre el sujeto y su cuerpo El sujeto no es simplemente cuerpo Posee uno Un espacio que viene al ser y a la piel Como un vacío que impide que se toquen La doble frontera con un termo Aunque el cuerpo sea completamente experiencial La piel es construida por nuestra sociedad Como un lugar primordial para la interacción íntima No es la norma dejarnos tocar por un desconocido en la calle De hecho, cual del contacto físico Poco a poco en el extraño es tolerado en ciertos espacios Un ejemplo sería los transportes públicos Sin embargo, ahí impera también una desconexión Podemos estar hacinados unos en otros Y aún así invisibilizar al otro por ruir el contacto visceral Lo sensibilizamos ante la presencia de otros Pero esto no es en sí lo que nos interesa abordar Sino la piel como la superficie En la que se construye el placer en nuestra cultura La piel es el punto de entrada Al mundo de las sensaciones A través de ella no solo percibimos texturas Sino también intencionalidades La piel ha sido civilizada Y por lo tanto se ha elaborado una cartografía del cuerpo Sobre la piel También espacios restringidos Roces censurados Desde esta postura Tocar puede ser una transgresión Devenir cuerpo-piel transgresor Por permitirnos ciertos roces y ciertas sensaciones El placer es una regulación cultural Todas las emociones tienen la función De regular culturalmente Y la piel Como la entrada del placer Ha sido regulada y normada Es permitido sentir placeres En partes específicas Producidas por ciertos objetos En relación al lugar Que yo ocupo en la estructura social Ok Trilce Estas determinaciones Entonces El placer Puede devenir Fíjate Es muy interesante Porque El placer Puede devenir Como dices tú En modo de control Es decir Puede ser usado Como una manera De clasificación Organización Corporal Intercorporal Con tendencias A esta organización Social disciplinaria Trilce Obviamente Pues de alguna manera Permeada Por el sistema capitalista Y su insistencia En la productividad El control La mercancía Y todos estos conceptos básicos Es decir El placer entonces Demiene una especie De control Light Si Y yo creo que no Tanto light Es un Contro por ejemplo Lo tenemos desde la idea De la homosexualidad O la heterosexualidad La piel O el placer Construye No por el placer mismo Por la acción Sino también en relación A los sujetos Que lo generan La versión Por ejemplo También Entonces Ahí el placer Ya tiene todo Un entramado Simbólico Cultural No es solamente Como un factor De decir Estimulaciones Nerviosas O puntos de entrada O sea Ya estamos hablando De una construcción Del placer Dependiendo de Quién la está generando Ok Y entonces Desde eso Se tiene un cuerpo propio Pero también Se tiene el cuerpo De la otra O el cuerpo del otro Como de alguna manera Tú y Marta Atisbaban En la En tu sección Pasada Si en este fetichismo Hay un fetichismo corporal Desde ese punto de vista Del sí mismo Y del otro también Claro También El otro se construye Al darnos cuenta De esta Por ejemplo Con hombres Entre comillas Heterosexuales Que se denominan Como machos Hay una imposibilidad Del contacto masculino De cierto punto Plante Entonces no es el contacto Por el contacto Sino que ya está mediando Toda una construcción Cultural De lo que tiene que ser Un hombre Y lo que tiene que ser Un hombre El tema Entonces este tema Bueno Con este del goce Entonces viene también La sensualidad Como parte De este sistema De control De sistema De instrumentalización Yo supongo Y por lo tanto También Perdón Nada más una cosita El discurso De la pornografía Sobre todo En los tiempos Contemporanos Tendría que ver Con esta especie De adoctrinamiento Claro Por ejemplo La pornografía O Bueno sí En este caso Sí La pornografía Entra completamente Como No es una liberación Del cuerpo Sino que es una manera De atarlo A ciertas categorías Que están imperando Culturalmente Y no es lo mismo O sea La fetichitación Del cuerpo También está permeando Este tipo de construcciones No es el goce Por el goce Es el goce En relación Y también Por ejemplo La sensualidad También es una construcción Moderna Por así llamarlo A partir de la burguesía Donde se está El cuerpo instrumentalizando Para una función Que es reproducir Ya sea el capital O la mano de obra La reproducción Del capital Entonces Desde esta Desde este señuelo Digamos No sé cómo llamarle Llamamos así De manera aproximada Desde este objeto Del deseo corporal Que se va creando De manera mediática A través de La cultura Tendría que ver también Con este Control de la apariencia Porque al tener Un cuerpo Como tú dices Se relaciona Con una máquina Con una posición Entonces Este control También pasa De la sensualidad Y de lo erótico Pasa también Por la apariencia Y por los estereotipos físicos Mucho tiene que ver Algo que empezaba Como se ha desarrollado En la modernidad Toda una mecánica O toda una industria A partir del mantenimiento Del cuerpo Y del cuerpo sano Se han cambiado Los parámetros Antes era un cuerpo Puro En el sentido De espiritualidad Ahora es un cuerpo sano En el sentido De salud Vigor Y otras categorías Que están Son las que están Tagencializando El cuerpo máquina De nuestra época Ok Y estas categorías De vigor Este Están directamente Relacionadas Con la belleza Alguna vez Este Si mal no me acuerdo Vio una encuesta Que Que En donde preguntaban Este Acerca de De la De la De la orgía Este Le preguntaban A varias personas Que 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 sabían Que opinaban O como percibían La orgía Como tal Como hecho Como concepto En fin Y había una respuesta Que me llamó Mucho la atención Porque decía Las orgías Solamente son Para gente Que es Sexual Y sensual Gente de gimnasio Bastante significativo ¿No 13? Esta concepción Sensual Sexual Gente de gimnasio Gente de gimnasio Es preocupante Yo diría La concepción Aunque también Hay otras cuestiones Ahorita por ejemplo De post porno O otras maneras Donde ya se está Abriendo A cuerpos Lo que yo llamo Cuerpos reales ¿No? O sea no cuerpos De gimnasio Sino cuerpos Que se están dando En el día a día Ajá Y de alguna manera Incluso hasta La cierta tipo De publicidad Ya de ciertas Empresas Dedicadas a la belleza Y a la cosmetología Este A los cosméticos Están De alguna forma Usando esto De los cuerpos reales ¿No? Este Creo que Ahí Verás Alguna publicidad De Dove Esta empresa ¿No? Sí Tiene cuerpos De mujeres reales Me parece Cuerpo real Historias de belleza real Y es todo un infomercial Que viene Ahí Bastante conmovedor O sea De lo que llamamos Marketing emocional Y de alguna manera Ya lo está contando Aunque no No afecta La estructura Del sistema ¿No? En realidad Solamente Como que están Tratando de acercarse A la gente Pero sin poner En realidad Los otros ¿No? Los otros estereotipos Sí O sea También es Un estereotipo El que están Manejando de mujer No están abriendo Por ejemplo Mujeres indígenas Mujeres con sobrepeso Solo son Mujeres Siguen siendo blancas Son esa gama Y un poco Carnuditas ¿No? Vamos a ponerlo En ese término No son delgadas Pero es lo único Sí O hombres Wasp O hombres que también Tienen que ver O sea Si sale un hombre Que no tiene que ver Con los ejecutivos Digamos Perdón Con los galanes Que conocemos Entre comillas O con los estereotipos Pero sigue siendo Un hombre De un estado Moderno De un país Desarrollado Y siguen sin Descentrarse Muchísimas cosas Por último A ver si algún día Nos hablas Por ejemplo De otra De otra manera De desafiar Esta corporalidad Modelada Que deviene El mecanismo De control Que es a través Del arte El body art Y todas estas cosas Que se han hecho A través Del arte contemporáneo ¿No? Claro Lo voy a meditar Vas a ver Ok Muchas gracias Te dice Muy rico Y muy revelador Como siempre Y muy subverso Todo lo que nos estás contando Porque aquí empieza La verdadera subversión ¿O no? Claro Ok Te esperamos Con todo gusto La próxima semana En tu sección Rabo de Nube Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Y ahora si nos vamos Con la canción Un pedacito de la canción Ahora si Big Me De los Foo Fighters Adelante ¡Gracias!